Al menos dos personas han muerto en la localidad polaca de Cebodov, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, tras el posible impacto de dos cohetes perdidos, según ha adelantado la emisora local de radio ZET. En el marco de este incidente, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha convocado al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de Carácter Extraordinario, según ha adelantado el portavoz del gobierno, Piotr Müller, en Twitter. De igual manera, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha convocado también este martes el Consejo de Defensa del País a raíz de este incidente, según ha informado el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, en Twitter. Por el momento, el Pentágono no ha podido confirmar si dos misiles rusos han impactado o no en territorio polaco. El portavoz de él mismo, el general Pat Ryder, ha afirmado que aún no tienen información suficiente. Desde Moscú, según recoge la agencia TASS, han afirmado que se trata de una provocación asegurando que el ejército ruso no ha realizado ataques a objetivos cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, a la par que ha incidido en que las fotografías de los restos de misiles demuestran que no son armas utilizadas por Rusia.